Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM, qué placer tenerlos nuevamente en este espacio de Cultura TM llamado Del Amor y Otros Temores. En este espacio ustedes saben y ya conocen que hablamos de todo tipo de temas, hemos hablado de temas un poco polémicos, otros más educativos, otros un poco más chistosos. Aquí todos y todas tienen el espacio de compartir su historia de vida, me encanta mostrar esas historias que son de superación, de amor propio, que demuestra que cuando realmente queremos hacer las cosas con toda la pasión, con todo el amor por un buen trabajo, se obtienen grandes resultados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que lo conocí a través de las redes sociales por unas fotografías, me cautivó por completo, empecé a indagar un poco sobre quién se trataba, quién era este chico que siempre en sus fotografías mostraba una gran sonrisa, una sonrisa que refleja motivación, fuerza, amor a la vida, respeto por tu cuerpo, respeto también por el trabajo de los demás. Y pues sí, creo que para mí era importante mostrar en este espacio su historia de vida. Antes que nada decirle a esta persona que gracias por aceptar la invitación, que yo sé que de pronto para muchos puede ser un poco complicado compartir su historia de vida, hablar desde todo lo que le ha sucedido, pero que utiliza eso también para motivar a otras personas a continuar con sus sueños y luchar por lo que verdaderamente quieren en la vida. Miguel Buitrago, él está en la ciudad de Bogotá. Miguel, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación en Cultura TM del amor y otros temores. Hola, ¿cómo están? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En serio me siento muy honrado de estar acá. Y, no, muy feliz, muy feliz. Bueno, antes de iniciar sí quiero decir que él es creador de contenido digital, está empezando a incursionar en el mundo de los influencers. Él es un influencer que para mí es muy diverso porque de pronto está haciendo desde su historia de vida cosas completamente diferentes a lo que normalmente vemos a través de las redes sociales y él nos va a compartir desde su historia de vida hasta cómo ha creado contenido digital y las personas cómo ha recibido ese contenido. Miguel, empecemos entonces a entrar en materia. Cuéntanos un poco sobre tu historia de vida. Por favor, que para mí es muy importante que los clientes sepan esa fuerza de dónde la sacaste para continuar con tu vida. Bueno, la historia de vida comienza desde que nací, nací con una malformación en el corazón en el cual consiste en que solo funciona medio corazón. me han hecho varios procedimientos quirúrgicos, me han hecho dos cirugías de corazón abierto, he pasado por más cirugías a lo largo de la vida y digamos que ha sido un poquito complejo, pero pues como que siempre he motivado a salir adelante. Miguel, pero en qué momento de tu vida, porque igual como dices fue desde tu nacimiento, de pronto no tenías la conciencia desde bebé que tenías esa situación y nosotros sí nos ponemos a pensar cuando estábamos muy pequeños, de pronto ni siquiera tenemos recuerdos ni nada de eso, pero en qué momento de tu vida empiezas como a ser consciente de la situación que te estaba pasando desde bebé, que ya empiezas a saber de que tienes que ir al médico de pronto muy constante, que tienes que tomar unos medicamentos, ¿cómo es asumir desde muy pequeño esa situación? Bueno, les cuento así por encimita, yo como que de muy pequeñito siempre para ir al médico como que era un juego, para mí era un juego, me van a revisar ahí, van a saber cómo está mi corazón, todo era como un juego y a mí me gustaba siempre compartirle como a las personas lo que yo tenía, me parecía muy, como ay yo soy diferente, entonces era muy bacano y ya cuando empecé a crecer, a eso de los 13, 14 años, que ya entras a una etapa de preadolescencia, donde empiezas a conocer a personas que empiezan a criticarte, a rechazarte, a marcarte de una manera totalmente distinta, uno dice, uy, si era fuerte lo que yo tenía y yo lo veía como un juego. ¿Pero tú desde tu infancia lograste, digamos, disfrutarla de manera normal como cualquier niño o tenías ciertas limitaciones, no podías de pronto jugar de manera muy brusca o correr muy rápido o cómo era pues esa infancia tuya? Bueno, yo sí tuve la fortuna de que yo mi infancia la viví normal, pero pues mis papás siempre me decían como, ojo, no, acuérdese que usted no puede correr mucho o no puede hacer tanto esfuerzo o todas esas cosas, pero pues di con la fortuna de que tenía unos grandes amigos, bueno, tengo unos grandes amigos, que me decían, tranquilo que nosotros lo esperamos o hágale que nosotros sabemos que usted puede, entonces siempre fue también como motivante eso. Tenías un círculo de motivación fuerte, que siempre nunca te vio como una víctima, sino que una persona con capacidades distintas y que podía dar más, pero a medida de un proceso, digamos, un poco más, no sé, un paso a paso más lento. Sí, la verdad, sí, tuve amigos que, bueno, mi círculo social de amigos era muy pequeñito, pero eran amigos que yo decía, siempre van a estar y siempre han estado, o sí, son muy reales, muy conscientes de todo lo que estaba pasando, entonces yo cada vez que me sentía mal, ellos estaban ahí, ellos siempre me ayudaron a pasar por todos estos procesos, siempre andaban pendientes y pues era muy valioso, la verdad. Como le dije al principio, que fue lo que realmente me cautivó mucho de ti, que en tus fotos y en lo que haces, siempre manejas una sonrisa gigante que refleja muchas cosas de tu personalidad. Siempre desde tu infancia, pues yo sé que hay momentos muy duros, porque no es fácil de pronto estar en una situación, siento, tan joven y de pronto tener ciertas limitantes para ciertas cosas, pero tú no demuestras eso, tú demuestras que es lo limitante que están en la cabeza y que sin importar si haces las cosas diferentes a los demás, siempre es como con una buena energía, siempre sonríes, siempre estás como queriendo hacer reír la gente, ¿eso siempre lo has llevado contigo o lo has trabajado con el pasar del tiempo? No, siempre, siempre, siempre ha sido como que la marca que tenía es como mi esencia, el hacer reír a la gente, el siempre estar riéndome, el molestar, yo puedo tener días malísimos, malísimos, en los que llego, no estoy mejor hecho con el ánimo por el piso, pero me encuentro con alguna persona, sí, yo le saco chiste a todo, la molesto, bueno, son cosas que no voy a perder, es como la esencia, como te decía. Y bueno, ¿tú qué has estudiado hasta ahora? Bueno, yo estudié dos semestres de comunicación social y pues lastimosamente no pude terminar porque me dio apendicitis y pues no la controlaron, fue un caos total porque me dio peritonitis, me tuvieron que operar de urgencia, un dictamen médico mal, entonces a raíz de eso utilizó pues el oxígeno, que eso fue hace como cinco años más o menos que empecé a utilizar el oxígeno y bueno, continuando con los estudios, estudié fotografía, estudié teatro y ahorita estoy estudiando actuación, pero ya basada en cine y en televisión. Pero mira que nunca te has limitado, no has parado, o sea, sí te ha tocado parar por esas situaciones complejas pues de salud, siempre has querido como informarte, educarte y te gustan los medios de comunicación, o sea, ¿esa es tu pasión los medios? Sí, desde muy chiquitico siempre me han gustado, como que siempre soñé en salir en televisión o en crear contenido, en salir en cámaras, en hablar, aparte que dicen que soy muy social, o sea, como que entro muy fácil a las personas, entonces siempre me ha gustado todo este tema. Bueno, y esa situación del corazón, ¿qué quiero decir? El amor, o sea, ¿cómo te has conectado con esa parte? ¿Qué piensas de eso? ¿Tienes pareja o qué? Porque para mí no es un limitante tu situación para obtenerlo. No, bueno, actualmente no, actualmente no tengo pareja, pero digamos que sí, sí tuve pareja, pero pues no, actualmente no. Ok, corazón soltero y a la orden, ok. Sí, 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 sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿en qué momento de tu vida dices, no, o sea, ya sabemos que siempre te han gustado los medios, las cámaras y demás, pero el ser influencer y crear contenido para las redes sociales es muy complejo, porque también a veces se requiere de un equipo, de producción, empezar desde cero, empezar con los seguidores que son tan importantes y son los que al final cabo impulsan a los influencers a tener un reconocimiento. ¿En qué momento tomas la decisión de decir, yo voy a crear contenido digital y qué tipo de contenido digital querías crear o soñabas con crear? Bueno, yo comencé a crear contenido cuando tenía como 14, como 14 años, como 14, 15 años más o menos y lo tomaba como un juego, todo como un juego, entonces tenía una tablet y acomodaba libros y me sentaba con una amiga a hacer retos y todo lo que hacíamos lo grabamos, hasta que un día dijimos, ¿por qué no creamos un canal? Y creamos un canal que se llamaba Kate y Moti y subíamos videos y nos iba bien y ya, pues, como que fuimos creciendo, entonces ya acá no teníamos tiempo para grabar, no teníamos tiempo para editar, para hacer nada, entonces, no, pues, hasta ahí llegó. ¿Y en ese momento, ¿quiénes eran tus inspiraciones como influencers? porque de pronto tú dices, ¡ay, tan bacano es influencer, el contenido que crea, ¿en qué te inspirabas? Bueno, yo siempre he tenido claro que, digamos, que yo comencé en YouTube pues gracias a Sebastián Villalobos. ¿Es un influencer de Bogotá, ¿es reconocido en Colombia? Sí, él es reconocido, Sebastián Villalobos es muy reconocido, ahorita en Estados Unidos, él es de Bogotá y digo que fue la, como el salto de motivación que dije, no, quiero lanzarlo, ¿Cuánto llevas en este mundo de la creación de contenido digital? Bueno, en el, en el, creando contenido full, 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 llevo dos años en Instagram y ya en TikTok llevo aproximadamente dos meses apenas. Bueno, ¿cuántos seguidores tienes? En Instagram tengo 7200 algo y en TikTok hace dos días llegué a, bueno, ayer llegué a 1210 más o menos. Bueno, pero entonces, ¿qué tipo de contenido tú le llevas a tus seguidores? ¿Qué es lo que tú quieres que ellos vean de ti? Ahorita me gusta hacer mucho contenido variado, la verdad, es, en TikTok hago bailes, hago comedia, en Instagram también, mostrar como mi día a día, pero siempre me he querido enfocar en el tema motivacional, en el tema de que la gente luche por sus sueños, que todo es posible, todo este tipo de cosas. ¿Y tu familia qué piensa de eso? ¿Siempre te ha apoyado, te impulsa, te ayuda a abrir las puertas? Sí, mi familia, digamos que mi papá, mi hermano y mi mamá, que son con las personas que vivo, siempre han estado ahí pendientes, siempre me han dicho como, hágale que usted puede, va a salir adelante, va a lograr todo lo que usted quiera y siempre han estado ahí apoyándome, motivándome, pues dándome fuerzas. ¿Hasta dónde quieres llegar con este mundo del contenido digital? ¿Qué es lo que sueñas estando en este mundo que es tan competitivo últimamente, que ya todo el mundo es influencer por cualquier cosa? Sí, ¿hasta dónde quiero llegar? No, hasta donde Dios me lo permita, la verdad, es esa. Yo solo quiero compartir mi historia, lo que te decía y con ella poder llegar a muchas personas y que se motiven a salir adelante. Yo creo que eso quisiera ser más que un influencer, ser un motivador para muchas personas. cuando las personas ven tu contenido, ¿qué te dicen, qué te expresan, qué te hacen sentir? Digamos que cuando la primera impresión de todos es como y se siente bien, o sea, o sea, usted está enfermo, pero se siente bien, o sea, como que se preocupan, pero ya después de que ven y les explico todo lo mío y les doy como la charla, pues dicen que es muy motivante, entonces me enorgullece, la verdad, me hace sentir muy feliz. ¿También has encontrado personas que te han querido hacer sentir mal atrás de las redes sociales? ¿Esas personas desadaptadas? No, atrás de las redes sociales no, o bueno, depende, algunos comentarios sí, en videos de TikTok y eso como que destruyen, lo tratan de destruir a uno, pero pues no, pero si hubo un tiempo en el colegio donde sufrí bastante de bullying, o sea, muchísimo, tanto así que me llegaron a pegar y de todo, entonces fue fuerte. ¿Y cómo hacías de pronto para evadirlo? O sea, los profesores te ayudaban, ¿cómo llegabas a tu hogar a decirme están haciendo eso? Porque tú sabes que en Colombia a veces de pronto falta un poco más de trabajo social en ese aspecto pues del bullying y del matoneo. ¿Tú cómo lo tratabas en ese momento? Bueno, del bullying y el matoneo sí fue muy difícil porque es tanto así que los profesores les decían a los chinos como vayan y moléstenlo a él y háganle de todo y ellos mismos motivaban a los pelados a que me molestaran a mí. Entonces era muy complejo porque no tenía como ayuda de nadie. Pero entonces tú llegas ante tu familia y le expresabas me está pasando esto y ellos intentaban hacer algo y iban a la institución educativa o sea porque yo en la posición voy y hago un reguero o sea me hago un escándalo y cómo es que esto está pasando pues con una persona que pues o sea ¿por qué? O sea es que no hay razón alguna. Bueno, hubo un detonante un detonante que sí yo dije ya no aguanto más y ya me quiero ir al colegio ya no quiero volver a estudiar acá no quiero seguir acá me he hecho un caos total porque fue cuando yo decidí hablar y dije bueno está pasando esto esto y eso y mejor dicho se armó la tremenda todo el mundo pues todos mis familiares como no ¿cómo así que está pasando esto? voy a no pelear al colegio he hecho de todo. Cuéntanos un poco antes de finalizar ¿cómo es tu vida cotidiana? ¿cómo es tu día a día fuera de las cámaras? Bueno, fuera de las cámaras soy muy familiar ¿sabes? y muy amigable me gusta estar pendiente pues de todos de los que ya me pregunté ¿cómo está? no les escribo con mi familia soy muy apegado a mi familia a mi familia pues a mi núcleo y a mi familia en general también tengo un tío que mejor dicho siempre es como cada media hora a llamarlo y empezamos a hablar y a contarnos todo entonces es algo muy bacán muy especial pues para mí Bueno, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en tu día a día? o sea, también puedes hacer deporte o sea, ¿qué puedes hacer cotidianamente? o sea, ¿puedes salir relajado? ¿vas a cine? o sea, ¿cómo es una rutina tuya diaria? Bueno, yo sí salgo a cine cuando salgo salgo a cine salgo a dar vueltas salgo con amigos soy, lo que te decía soy muy parchado en ese sentido mucho salir a molestar de todo lo único pues es que tengo pues digamos que estar muy muy pendiente de mis cosas yo salgo con mi máquina de oxígeno con mis pastas mis cargadores y ya ya yo sé que el tema es de cuidado y de resto ya normal pero pues sí yo puedo hacer ejercicio pero pues lo que te decía muy moderado me gusta mucho el tema de los videojuegos entonces algo que siempre está ahí ¿qué mensaje le darías? pues eres muy joven o sea tú eres yo también soy muy joven pero digamos que la forma como yo soy una mujer trans por si de pronto no lo sabías o ya lo habías visto en mis redes sociales yo también lo hago pues muy público y pues si la vida de uno tan pronto de alguna u otra manera también inicia de manera muy pesada me ha tocado pues también vivir experiencias pues muy de la calle ¿cierto? pero y yo siento que he vivido como mucho también o sea tengo 26 años y yo siento que mi vida ha estado recargada de muchas emociones y yo te veo como una de esa nueva generación que puede inspirar a los que vienen detrás de ti para hacer otras cosas mucho más grandes porque eso es lo que queremos nosotros los que estamos en los medios de comunicación que a través de nuestra experiencia personal otros se inspiren y puedan crear cosas mucho mejores que nosotros y así viceversa o sea como una cadena de favores como para decirlo de alguna manera ¿qué mensajes le dirías a esos chicos más jóvenes que tú que apenas van a iniciar que también están pasando de pronto una situación complicada en su salud o en su vida personal con su familia porque también sabes que es muy duro también cuando no tienes el apoyo de tu familia para cualquier cosa ¿qué mensaje le darías de motivación y de impulso para que continúen con sus sueños? Bueno lo principal es que se aferren mucho a su familia o a alguien que tengan cercano que nos motive yo creo que una de las cosas que más nos motivan a nosotros es el amor ¿no? el amor en cuanto a la familia en cuanto a una persona que se apeguen a alguien en el que se sientan refugiados y que también salgan adelante yo sé que a veces pasamos por cosas muy duras por problemas en nuestras casas en nuestros colegios incluso en las universidades pero yo creo que todos podemos salir adelante y luchar por nuestros sueños y cumplirlos que es lo más importante ¿no? que todos queremos y pues yo creo que soy ejemplo de eso nunca me he rendido y nunca lo haré nunca he pensado en eso Miguel muchas gracias por aceptar esta invitación por estar en este espacio vuelvo y lo digo para muchos no es tan fácil compartir su historia de vida personal con los medios pero tú lo haces con mucha naturalidad no lo haces como para verte como una víctima sino como una persona que tiene que pasar un mundo de situaciones que lo han fortalecido y lo siguen fortaleciendo como tú lo dices para continuar y eso es muy importante verlo hoy en día porque lastimosamente esta generación es dicha como la generación de cristal que le dicen cualquier cosa o pasa cualquier cosa y ya sienten que su vida se acabó por completo y son personas súper jóvenes y entonces lo que tú haces es ese motivante y esa explosión de emociones para que otras personas realmente nunca se rindan y menos los jóvenes que tenemos toda una vida por delante gozamos de salud gozamos de muchas cualidades que de pronto otras personas lastimosamente no lo pueden hacer entonces te agradezco te deseo profundamente que seas exitoso voy a estar muy pendiente de todo lo que vas a hacer en tus redes sociales porque sin duda alguna sé que vas a crecer mucho sigue soñando con esa fuerza sigue con esa sonrisa inmensa que me inspiró a mí y van a inspirar a otras personas y te deseo lo mejor en todo lo que tú emprendas en tu vida muchas gracias no, muchas gracias a ustedes por la invitación esto para mí es el comienzo de algo grande y en serio nada se los agradezco y espero que en sus vidas también sean llenas de cosas lindas y de cosas muy 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 agradables muchas gracias Miguel bueno televidentes y oyentes de Telemedellín Radio Cultura TM como lo pudieron haber visto y escuchado en este programa estamos recargados y llenos y con las puertas abiertas para personas que quieran compartir su historia de vida saben que lo pueden hacer a través de nosotros este espacio es para ustedes para que lo puedan para que puedan hablar y no silenciar sus voces ni sus vidas les agradezco también que puedan compartir que puedan replicar este tipo de información porque estoy completamente segura que otras personas lo van a necesitar allí afuera donde están buscando un mensaje de aliento un mensaje para continuar con sus vidas y con sus sueños y no rendirse porque ese es el mensaje claro que nos deja este invitado de hoy no rendirse sin importar cual sea tu situación en la vida gracias y muy próximamente nos veremos con un nuevo tema del amor y otros temores y otros temores y otros temores y otros temores